Gracias por continuar con nosotros aquí en Revista Jalisco. Trini Rodríguez platicó con Alberto Goyeneche. Él es especialista en el tema de economía, de las finanzas personales. Y vamos tomando nota de algunas recomendaciones, cómo planear estas vacaciones para que no se afecte nuestro bolsillo y también el tema de regreso a clases. Gracias por ver el video. ¿Septiembre ingreso a clases cada quien sus calendarios? Es una pregunta bien interesante, es un mix complicado. Las familias tienen que sortear entre darles ese descanso merecido a toda su familia y a la vez procurar tener un buen regreso a clases. Y entonces la intención de hoy es platicar cómo hacerle y qué tips serían importantes para tener un exitoso regreso a clases y una familia descansada y contenta. A ver, ¿cómo le hacemos entonces? ¿Por dónde partimos? Yo creo que podemos estar pensando primero en las vacaciones o estamos pensando mal. Yo pienso que lo primero que tenemos que ponderar es el regreso a clases. Y ahí presupuestar y decir, mira, el regreso a clases incluye la inscripción, los libros, los útiles, el renovarle o la mochila o los tenis o los zapatos, todos los gastos que vaya a haber para este regreso a clases, ponderarlos. Y decir, ¿sabes qué? Para poder acumular esa cantidad necesito X quincenas o tanto tiempo o destinarle tanto a partir de ahorita hasta entonces de mi salario. Una vez que ya tengas asegurada esa parte, ya vemos qué disponible tienes para irte a vacaciones y ya armas el presupuesto. Eso sería lo más sensato. ¿Cuál es el peligro? A veces tomamos la tarjeta de crédito y decimos, pues le damos hilo a la hilacha y nos vamos y le damos hilo a la hilacha con la tarjeta también a los útiles y se vuelve un problema que luego durante el semestre o durante el año escolar, pues se vuelve un dolor de cabeza. A ver, podríamos pensar que lo más afortunado es que tuviéramos el dinero o en banco o en nuestro día a día, sepamos que contamos con ese dinero para poder vacacionar y regresar a la escuela sin uso de crédito. Pero si no tenemos el recurso, ¿podemos administrarnos con crédito? Sí, claro. Y por ejemplo, nada más tener cuidado, a veces vemos que hay promociones que 12 o 18 meses de intereses en los útiles escolares. A ver, vayan viendo. Si ahorita invadimos con útiles escolares el siguiente año escolar, porque si agarramos más de 12 meses, vamos a estar invadiendo el siguiente, vamos a empezar a acumular rezagos de cosas que no estamos pagando y se puede volver un problema en el futuro. Porque en enero vuelves a comprar. Exactamente. Hay que ver si lo que vamos a comprar a meses alcanza para todo el año o alcanza nada más para un semestre. Si es nada más para seis meses, pues necesitaremos nada más mandar los seis meses de intereses para que esté así. Ahora, una cosa bien importante, Trini, los precios. Hay que compararlos. Y dos, hay que aprender a jugar el juego de los comerciantes. ¿Por qué? Porque muchas veces los precios están muy elevados cuando inicia el ciclo escolar por la oferta y la demanda. Y a mediados del ciclo escolar están muy bajos. Traten de comprar zapatos escolares y útiles escolares entre octubre y noviembre. La verdad, son meses donde están mucho más económicos. Pero habría que hacer esa planeación de decir, ¿sabes qué, hijo? Te voy a comprar los zapatos en octubre para cambiártelos en marzo. Y así, no al inicio del ciclo escolar, como todo el mundo está acostumbrado. Y sobre todo está acostumbrado, pero por una cuestión de moda, de darse el lujo de llegar con cosas nuevas. Para la escuela, ¿qué es? O sea, hay que perderle ya el valor. Exactamente. No hay que educar a nuestros hijos con esa mentalidad, porque si no, creamos consumistas a futuro. ¿Me explico? Al rato van a querer llegar a cualquier lado con cosas nuevas y creerán que eso es lo más importante. Y lo más importante es esas anécdotas, el reencontrarse con los amigos, el volver a platicar, convivir, aprender juntos. No tanto que si traes zapatos nuevos, porque es una euforia de minutos. O sea, mira que pones tus zapatos, te los dicen. Y te gastaste... La primera semana y por mucho les da el gusto. Y hasta ahí. Entonces no hay que educarlos por ese lado. Hay que educarnos mejor a ser buenos consumidores. Hay que aprovechar y analizar y decir, mira, en enero los zapatos están a este precio, en febrero están a este precio, en marzo están a este precio. Mira, en marzo es el mes más barato, hay que comprar en marzo. En asuntos escolares, ¿cuáles son los meses más económicos? Normalmente yo lo que veo es que marzo es el mes donde está más barato y también octubre. Bien, entonces eso lo podemos dejar para después. Totalmente, totalmente. Lo mismo se puede hacer con los juguetes, ¿eh? Para Navidad y para cumpleaños. Dentro del año, cuando no son las temporadas altas del Día del Niño a Navidad, los juguetes están muy económicos y hay muchas veces que hay ofertas. Entonces somos anticipados con eso, podemos ahorrar mucho dinero y extenderlo para otras cosas. Claro, porque puedes toparte con un cumpleaños en diciembre y resulta que en diciembre es cuando más caros están los juguetes. Exactamente, y más escasos. Y las vacaciones, ¿qué hacemos? ¿Qué tal si no planeamos las vacaciones desde antes y no pudimos pagar paquetes desde dos meses antes? Que eso puede resultar mucho más económico que el llegar y sentarnos ahorita en este momento con la familia y decir, ¿qué tal si nos vamos a la playa una semana? Eso te va a salir carísimo. Te va a salir muy caro. Pero mira, hay estrategias como todo. Si planeas las vacaciones con tiempo y agarras un paquete con anticipación, te puede salir muy barato el hotel. Porque volvemos a lo mismo, los hoteles tienen épocas donde hay temporadas altas y tienen mucha demanda y hay épocas de temporada baja donde tú podrías asegurar un precio muy barato para una temporada alta. Ahora bien, los servicios. A veces contratamos, ¿es más barato si contratamos todo incluido? No lo sé. A veces hacemos las cuentas y decimos, oye, ¿te vas a gastar 500 pesos adicionales cada día por persona en comidas? O mil o dos mil, lo que sube la diferencia entre la tarifa normal y todo incluido. No lo sé. Habría que valorarlo y decir, oye, nos conviene más hacer la despensa allá y allá cocinamos y pasamos unas buenas vacaciones con el presupuesto que tenemos. Y así vamos bajando. Y es igual de bonito e importante. No cambian las anécdotas con los hijos y todo se lo pasa muy bien. ¿Y se vale entonces organizar vacaciones cuando ya se vino la temporada, cuando ya salimos de clases? Sí, claro. No hay ningún problema que se organice. Nada más hay que buscar opciones inteligentes. Si no tengo entonces el efectivo, puedo mandarlo a meses sin intereses. ¿Cómo es el manejo de la tarjeta de crédito en temas de turismo? En temas de turismo hay que utilizar la tarjeta de crédito para no llevar el efectivo, pero hay que tener un presupuesto bien respaldado atrás. ¿Sí me explico? O sea, la tarjeta de crédito yo le puedo meter máximo 4 mil pesos, 5 mil pesos por concepto de vacaciones y tengo para pagarlo los siguientes dos o tres quincenas, etcétera, para no acarrear el problema, por decir algo. Entonces está muy bien porque tienes un medio de pago seguro donde no hay ningún problema, no se te puede perder, no te lo pueden robar, etcétera, mientras que tengamos la tarjeta de crédito con seguro y todo esto. Exactamente, esa es la parte importante. Vamos a estar fuera, no sabemos qué tan lejos, a lo mejor ni siquiera en el país. ¿Cómo tenemos que vigilar o asegurarnos de que tendremos esa tarjeta de crédito con nosotros? En caso de que se nos pierda. Claro, como un buen padre cuando revisa el vehículo que tenga frenos y todo, debemos hacer el mismo chequeo de nuestros medios de pago como la tarjeta de crédito. Hay que darse un ratito de hablar por teléfono a la línea de asistencia y decir, a ver, en caso de pérdida en el país, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tardan en darme una? ¿En el extranjero qué pasa? ¿Cómo me la daría? Etcétera, etcétera. O sea, informarte para ver si te llevas esa o te llevas dos y si la llevas, la llevas por separado para que si una se llegara a perder extravía o ser robada, pues tengas otra disponible para emergencias y todo esto. Pero como te digo, siempre respaldado de ese presupuesto para que no nos agarre por sorpresa o al rato estemos pagando intereses por vacaciones. Es mejor destinar un buen presupuesto y una buena planeación a vacaciones y hacer rendir tu dinero siendo buenos consumidores para darle más vacaciones a tu familia. ¿Qué regalar los intereses a instituciones financieras? Dame tips con el banco para poderme organizar, además del seguro de mi tarjeta, en caso de extravío o en caso de clonación, ¿no? Porque aumenta el número de... Sí, porque lo estás usando en muchos lados. Exacto. Entonces, lo que te iba a decir es lo siguiente. Ten el servicio de alertas activado para que en cualquier caso... Exactamente. Y lo que platicábamos la semana pasada, da de alta, este... ¿cómo se llama? Lo de tu límite de crédito personalizado. Entonces, si tú te vas de la ocasión y dices, ¿sabes qué? No, más de 10. No me voy a gastar más. Más de 10 no se puede, entonces das del límite de crédito hasta ahí. Si llegas a necesitar, toma en cuenta y habla la línea y date cuenta cuánto tiempo tardan en desbloqueártelo, pero que si llegara a haber una clonación o algo, no se pase de ahí y no dañe tu patrimonio y no estés con el pendiente de que luego se te pueda volver un problema. Alberto Goyencha, me quedo con lo siguiente. No voy a planear vacaciones hasta que no tenga asegurado mi gasto escolar. Así es. Después de eso me siento con mi familia y veo cuál va a ser mi límite y si voy a hacer uso del crédito, que yo pueda pagar en cuánto tiempo. Porque voy a regresar a las vacaciones y resulta que voy a seguir pagando las vacaciones. Más de 3 meses, 4 meses máximo. Y acuérdate de comprar inteligentemente los útiles escolares en las temporadas bajas. Y por último, si no nos hacemos amantes de un destino en particular, podemos encontrar ofertas bien interesantes. Todo el mundo quiere. Bueno, no voy a decir el cuarto. El chiste es vacacionar, conoce México y vas a encontrar maravillas y cosas muy económicas con tiempo. Y hay lugares nuevos donde te van a dar obviamente mejores precios porque lo que quieren es... Inclusive pon los retos de la familia a ver quién arma el viaje más económico y eso los puede involucrar a los chiquillos muy bonitos en día de la extensión. ¿Dónde te encuentra la gente para asesoría financiera? A mí me pueden encontrar en mi correo, albertoeduardo.gmail.com, en Twitter como alberto-goye y en mi teléfono móvil en 3318-483491. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti, Trina. Continuamos con más. ¡Gracias!